Hola, en este video te hablaré de Nutrición para diabéticos Planificación de comidas en acción La nutrición, la dieta y el control de peso de los diabéticos son la base del control de la diabetes. El objetivo más objetivo en el manejo dietético y nutricional de la diabetes es el control de la ingesta calórica total para mantener un peso corporal razonable y estabilizar el nivel de glucosa en sangre. El éxito de égito solo a menudo se logra con la reversión de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Sin embargo, lograr éxito objetivo no siempre es fácil. Debido a que el acuerdo nutricional de la diabetes es tan complejo y un dietista registrado que comprende el manejo de la diabetes tiene la mayor responsabilidad en éxito aspecto del plan terapéutico. El manejo nutricional del paciente diabético incluye los siguientes objetivos establecidos por la Asociación Estadounidense de Diabetes, Principios y Recomendaciones de Nutrición Basados en Evidencia para el Tratamiento y Prevención de la Diabetes y Complicaciones Relacionadas, 2002. Proporcionar todos los componentes alimentarios esenciales, como vitaminas y minerales, necesarios para una nutrición óptima. Satisfacer las necesidades energéticas. Mantener un peso razonable. Evitación de grandes fluctuaciones diarias del nivel de glucosa en sangre, con un nivel de glucosa en sangre cercano a lo normal, lo que es seguro y práctico para reducir el riesgo o prevenir la posibilidad de complicaciones. Disminuir los niveles de lípidos séricos, para reducir el riesgo de complicaciones macrovasculares. Para aquellas personas diabéticas que requieren insulina para ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre, es fundamental mantener la mayor consistencia posible en la cantidad de calorías y carbohidratos ingeridos en los diferentes horarios de las comidas. Además, la precisión en los intervalos de tiempo aproximados entre comidas con la adición de bocadillos según sea necesario ayuda a prevenir la reacción hipoglucémico y a mantener el control general de la glucosa. Para los obesos con diabetes tipo 2, la pérdida de peso es el tratamiento clave. La obesidad asociada con un aumento de la resistencia a la insulina también es un factor principal en el desarrollo de diabetes tipo 2. Algunos obesos que requieren insulina o agentes antidiabéticos orales para controlar los niveles de glucosa en sangre, pueden reducir o eliminar la necesidad de medicación mediante la pérdida de peso. Una pérdida de peso tan pequeña como el 10% del peso total puede mejorar significativamente la glucosa en sangre. En otros casos en los que uno no está tomando insulina, el contenido constante de las comidas o el horario no es tan crítico. Más bien, la disminución de la ingesta calórica general asume la mayor importancia. Sin embargo, no se deben saltear comidas. El ritmo de la ingesta de alimento durante el día impone demandas más manejables al páncreas. La adherencia a largo plazo al plan de alimentación es uno de los aspectos más desafiantes del control de la diabetes. Para los obesos, puede ser más realista restringir las calorías solo moderadamente. Para aquellos que han perdido peso, mantener la pérdida de peso puede resultar difícil. Para ayudar a las personas diabéticas a incorporar nuevos hábitos dietéticos en el estilo de vida, se alienta la educación dietética, la terapia conductual, el apoyo grupal y el asesoramiento nutricional continuo. Plan de alimentación de nutrición para diabéticos El plan de alimentación para diabéticos debe tener en cuenta las preferencias alimentarias, el estilo de vida, los horarios habituales de alimentación, los antecedentes étnicos y culturales de cada uno. Para aquellos que están bajo terapia intensiva de insulina, puede haber una mayor flexibilidad en el horario y el contenido de las comidas al permitir ajustes en la dosis de insulina para los cambios en los hábitos de alimentación y ejercicio. Los avances en el manejo de la insulina permiten programa de mayor flexibilidad de lo que era posible anteriormente. Égito contrasta con el concepto más antiguo de mantener una dosis constante de insulina y requerir que una persona diabética ajuste su horario a las acciones y duración de la insulina. El primer paso sobre la planificación de las comidas es una revisión exauditiva del ejitorial de la dieta para identificar los hábitos alimentarios y el estilo de vida. También se debe realizar una evaluación cuidadosa de la pérdida, el aumento o el mantenimiento de peso. En la mayoría de las circunstancias, las personas con diabetes tipo 2 requieren una reducción de peso. Planificación de comidas para diabéticos de Makin Al enseñar sobre la planificación de las comidas, debe coordinarse con un dietista registrado y, si es posible, él debe utilizar herramientas, materiales y enfoques educativos para que pueda comprender plenamente la idea de sus requisitos nutricionales. Su educación inicial aborda la importancia de los hábitos alimenticios consistentes, la relación entre los alimentos y la insulina y la provisión de un plan de alimentación individualizado. Luego, sesiones de seguimiento en profundidad que se centran en las habilidades de gestión, como comer en los restaurantes, leer las etiquetas de los alimentos y ajustar el plan de comidas para el ejercicio, la enfermedad y la ocasión especial. Un ejemplo como existe un aspecto de la planificación de las comidas, como el sistema de intercambio de alimentos, puede ser difícil de aprender o comprender. Puede pedirle aclaraciones en cada reunión o bien, dejarle un mensaje. Solo recuerde que el sistema alimentario proporciona una nueva forma de pensar sobre la comida en lugar de una nueva forma de comer. La simplificación en la medida de lo posible otorga una buena comprensión durante la sesión de enseñanza y brinda la oportunidad de evaluar las dudas y la necesidad de repetir actividades e información. Requerimientos calóricos Los requerimientos calóricos o subvietas controladas en calorías se planifican mediante el cálculo de sus necesidades energéticas, necesidades energéticas individuales que varían en cada persona, y su necesidad calórica en función de su edad, sexo, altura y peso. El elemento de actividad se tiene en cuenta para proporcionar la cantidad real de calorías necesarias para el mantenimiento. En la lista de intercambio de diabéticos compilada por la Asociación Dietética Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Diabéticos 2008, se describe la cantidad adecuada de dietas controladas en calorías, pero debe acercarse a un dietista registrado para evaluarlo de cerca con sus hábitos alimenticios actuales y lograr metas realistas e individualizadas. Esto es muy importante porque, en la práctica, el desarrollo de un plan de alimentación debe basarse en los hábitos alimentarios y el estilo de vida habituales de la persona para controlar eficazmente el nivel de glucosa y el mantenimiento de la pérdida de peso. La prioridad para un paciente joven con diabetes tipo 1, por ejemplo, debería ser una dieta con suficientes calorías para mantener un crecimiento y desarrollo normales. Inicialmente, el objetivo puede proporcionar una mayor cantidad de calorías para recuperar la pérdida de peso. Aquí hay una lista confiable y simple de intercambio de alimentos para la planificación de comidas para diabéticos que obtuve del Centro de Enseñanza de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco a través de Google. Por favor, tome nota de todo éxito y crea que no hay nada de malo en intentarlo. Distribución de calorías de la nutrición para diabéticos La nutrición para diabéticos en su plan de comidas para diabéticos también se enfoca en el porcentaje de calorías que provienen de carbohidratos, proteínas y grasas. En general, los carbohidratos tienen el mayor efecto sobre los niveles de glucosa en sangre porque se digieren y se convierten más rápidamente que otros alimentos. Carbohidratos La Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda que, para todo los niveles de ingesta calórica, del 50% al 60% de las calorías provengan de los carbohidratos, del 20% al 30% de las grasas y del 10% al 20% restante de las proteínas. Los carbohidratos se componen de azúcar y almidón. La mayoría de los carbohidratos que se consumen generalmente provienen de almidón, frutas y leche. La verdura también tiene algunos carbohidratos. Todos los carbohidratos deben consumirse con moderación para evitar un nivel alto de glucosa posprandial. Los alimentos con alto contenido de carbohidratos, como la sacarosa, no se eliminan totalmente de la dieta, pero deben ingerirse con moderación hasta el 10% de las calorías totales solo porque estos alimentos suelen tener un alto contenido de grasas y carecen de vitaminas, minerales y fibras. Conteo de carbohidratos El método es muy importante porque le hace consciente de su cantidad aproximada de ración. Mientras más carbohidratos ingieran, más aumenta su glucosa en sangre. También es una herramienta que se utiliza en el manejo de la diabetes porque los carbohidratos son los principales nutrientes de los alimentos que influyen en el nivel de glucosa en sangre. Esta técnica proporciona flexibilidad en la elección de alimentos, puede ser menos complicada y permite un manejo más preciso con múltiples inyecciones diarias de insulina. Al desarrollar un plan de alimentación para diabéticos utilizando el contenido de carbohidratos, se deben considerar todas las fuentes de alimentos. Una vez digeridos, el 100% de la ingesta de carbohidratos se convierte en glucosa. Alrededor del 50% de los alimentos con proteínas, carne, pescado y aves, también se convierten en glucosa. La cantidad de carbohidratos en los alimentos se mide en gramos, por lo que debe saber qué alimentos contienen carbohidratos, aprenda a estimar la cantidad de gramos de carbohidratos en cada alimento que come y sume todos los gramos de carbohidratos de cada alimento que ingiera para obtener su ingesta total en un día. Ejemplos de alimentos comunes que contienen carbohidratos. Patatas, legumbres, p. Ej. Guisantes, maíz, cereales, productos lácteos, p. Ej. Leche y yogur, aperitivos y dulces, p. Ej. Tartas, galletas, postres, y jugos, refréjicos, bebidas de frutas, bebidas energéticas con azúcar. Digamos que tu objetivo es que el 50% de tus calorías totales provengan de los carbohidratos. Un gramo de carbohidratos es aproximadamente 4 calorías. Entonces, divida la cantidad de calorías que desea obtener de los carbohidratos por 4 para obtener la cantidad de gramos. Por ejemplo, usted aspira a comer 2000 calorías al día y obtener el 50% de las calorías de los carbohidratos. Calculo. 0,50 x 2000 calorías igual 1000 calorías. 1000, 4 igual 250 gramos de carbohidratos. Fíjate que hay personas que tienen menor tolerancia a la actividad física y también hay quienes necesitan dietas hipocalóricas y por tanto, la necesidad de carbohidratos en cada persona realmente varía. Para dominar aún más su ingesta calórica y su dieta, no dude en ponerse en contacto con un dietista profesional. En términos de estimación de la cantidad de carbohidratos en cada porción, puede consultar la lista de intercambio de alimentos o aquí hay algunos ejemplos tomados de la lista de intercambio de alimentos. Estos alimentos contienen 15 gramos de cada porción. Galleta, 1, 1,5 pulgada de ancho. Pan, perro caliente o hamburguesa, medio pan. Panqueque, 1 cuarto de pulgada de grosor, 1,4 pulgada de ancho. Pan pita, medio bolsillo, 6 pulgada de ancho. Bafle menos 1, 4 pulgadas cuadradas o 4 pulgadas de ancho. Cebada cocida 1 tercio taza. Pajta cocida, 1 tercio taza. Quinoa cocida, 1 tercio taza. Arroz blanco o integral cocido, 1 tercio taza. Yuca, 1 tercio taza. Maig, medio taza. Guisante verdes, medio taza. Galleta de animales, 8 galletas. Torta de arroz, 4 pulgadas de ancho, 2. Manzana seca, 4 aros. Aranda, 3, cuarto taza. Fecha, 3. Cótel de fruta, medio taza. Jugo de mango, medio taza o medio pequeño. Papaya, 1 taza en cubos, 8 os. Jugo de uva, 1 tercio taza aunque el contenido de carbohidratos ahora se usa comúnmente para el control de la glucosa en sangre de la diabetes tipo 1 y tipo 2, hasta cierto punto afecta la glucosa en sangre en diferente grados, independientemente del tamaño de la porción equivalente. Por lo tanto, debe estar consciente de las fluctuaciones de su propio nivel de glucosa en sangre y tomar medidas contra cualquier señal de advertencia. Pirámide alimenticia para diabéticos. La pirámide alimenticia para diabéticos es otra herramienta que se utiliza para desarrollar un plan de alimentación. Se utiliza comúnmente para las personas con diabetes tipo 2 que tienen dificultades para seguir una dieta con control de calorías. La pirámide alimenticia consta de 6 grupos de alimentos. 1. Panes, cereales y otros almidones. 2. Vegetales, vegetales sin almidón. 3. Frutas. 4. Leche. 5. Carne, sucedáneo de la carne y otras proteínas. Y 6. Grasas, aceites y dulces. La forma piramidal fue elegida para enfatizar que los alimentos en el área más grande, la base de la pirámide, almidones, frutas y verduras, son los más bajos en calorías y grasas y más altos en fibra y deben constituir la base de la dieta. Para las personas con diabetes y también para la población en general, del 50% al 60% de la ingésita calórica diaria debe provenir de égitos y tres grupos. Mientras asciendes por la pirámide, se ilustran alimentos con alto contenido de grasas, particularmente grasas saturadas. Égitos alimentos deberían representar un porcentaje menor de la ingésita calórica diaria. La parte superior de la pirámide se compone de grasas, aceites y dulces que las personas con diabetes deben consumir con moderación para lograr el control de peso y glucosa en sangre y reducir el riego de enfermedad cardiovascular. Grasas y diabetes. La recomendación con respecto al contenido de grasa para la dieta diabética incluye tanto reducir el porcentaje total de calorías de fuente lejanas a menos del 30% de las calorías totales como limitar la cantidad de grasas saturadas al 10% de las calorías totales. Las recomendaciones adicionales incluyen limitar la ingésita total de colesterol en la dieta a menos de 30 mg barra día. Égito enfoque puede reducir factores de riego como los niveles elevados de colesterol cédico, que están asociados con el desarrollo de enfermedad coronaria, la principal causa de muerte y discapacidad entre las personas con diabetes. El plan de alimentación puede incluir el uso de alguna fuente de proteína no animales para ayudar a reducir la ingésita de grasas saturadas y colesterol. Además, la cantidad de ingésita de proteínas puede reducirse para aquellos que presentan signos tempranos de enfermedad renal. La fibra tiene un poder para reducir la glucosa. El uso de fibra en las dietas para diabéticos ha recibido una mayor atención a medida que los expertos estudian los efectos sobre la diabetes de una dieta alta en carbohidratos y alta en fibra. Este tipo de dieta juega un papel en la reducción del colesterol total y del colesterol de lipoproteína de baja densidad en la sangre. El aumento de la dieta con fibra también puede mejorar la glucosa en sangre y disminuir la necesidad de insulina exógena. Hay dos tipos de fibra dietéticas, solubles e insolubles. Las fibras solubles en alimentos como las legumbres, la avena y algunas frutas juegan un papel más importante en la reducción de la glucosa en sangre y los niveles de lípidos que la fibra insoluble. Se cree que la fibra soluble está relacionada con la formación de un gel en el tracto gastrointestinal. Este gel retarda el vaciado del estómago y el movimiento de los alimentos en el tracto digestivo superior. La posible disminución de glucosa de la fibra puede deberse a la velocidad más lenta de absorción de glucosa de los alimentos que contienen fibras solubles. La fibra insoluble se encuentra en panes y cereales integrales y en algunas verduras. Este tipo de fibra juega un papel más importante en el aumento del volumen de las heces y en la prevención del estreñimiento. Un riesgo que implica el aumento de la ingesta de fibra es que puede requerir un ajuste de la dosis de insulina o agentes antidiabéticos orales para prevenir la hipoglucemia. Si se agrega fibra o aumenta en el plan de alimentación, debe hacerse de forma gradual y con la consulta real con un dietígita. Etiquetas engañosas. Los alimentos etiquetados como sin azúcar o sin azúcar aún pueden proporcionar calorías equivalentes a los productos que contienen azúcar equivalente si están hechos con edulcorantes nutritivos. Por lo tanto, para perder peso, estos productos pueden no ser siempre útiles. Además, no debe considerarlos como gratis para consumirlos en cantidades ilimitadas porque pueden elevar su nivel de azúcar en sangre. Los alimentos etiquetados como dietéticos no son necesariamente alimentos reducidos en calorías. Pueden ser más bajos en sodio o tener otros usos dietéticos especiales. Todavía pueden contener cantidades significativas de azúcar o grasas. Los bocadillos con etiquetas como alimentos saludables a menudo pueden contener carbohidratos como miel, azúcar morena y jarabe de maíz. Además, estos bocadillos supuestamente saludables y con frecuencia contienen grasas vegetales saturadas, así que lea atentamente las etiquetas nutricionales para contar los nutrientes que contiene su comida. Edulcorantes el uso de edulcorantes puede ser aceptable para las personas diabéticas, especialmente si les ayuda a cumplir con la dieta en general. Se recomienda moderar la cantidad de edulcorante utilizado para evitar posibles efectos adversos. Hay dos tipos principales de edulcorantes, nutritivos y no nutritivos. Los edulcorantes nutritivos contienen calorías y los edulcorantes no nutritivos tienen pocas o ninguna caloría en las cantidades normalmente utilizadas. Los edulcorantes nutritivos incluyen fructosa, azúcar de frutas, sorbitol y xilitol. No están libres de calorías. Proporcionan calorías en cantidades similares a las de la sacarosa, azúcar de mesa. Causan menos elevación de los niveles de azúcar en sangre que la sacarosa y, a menudo, se encuentran en alimentos sin azúcar. Los edulcorantes que contienen sorbitol pueden tener un efecto laxante. Los edulcorantes no nutritivos tienen calorías mínimas o nulas. Se utilizan en productos alimenticios y también están disponibles para uso en mesa. Producen una elevación mínima o nula del nivel de glucosa. La sacarina no contiene calorías. El azpartamo, nutra e wet, se envasa con dextrosa. Contiene 4 calorías por paquete y pierde dulzor con el calor. Acesulfame K, sunete, también se empaqueta con dextrosa. Contiene 1 caloría por paquete. La sucralosa, esplenda, es un nuevo no nutritivo, edulcorante de alta intensidad que es aproximadamente 600 veces más dulce que el azúcar. La Administración de Alimentos y Medicamentos lo ha aprobado para su uso en productos horneados, bebidas no alcohólicas, chicles, café, dulces, glaseados y productos lácteos congelados. Espero que este video te haya resultado agradable e interesante, como para compartirlo, dejar tu comentario, seguirme, suscríbete, y dale al me gusta. Gracias. 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 Gracias.